Creo que va a ser muy difícil que superes el 4. No, que va. Yo creo que va a ser difícil, pero yo te voy a ayudar. Mira, yo he pensado una cosa y me he preparado una cosota, que son las tareas de David. Ostras, menos mal. Las tareas de David es una cosa que yo me he inventado para darte más puntitos. Suena maduro. Son unos retos que yo te voy a poner. Cada semana te voy a poner un reto. Que es como los cupones del súper. Sí, exacto. Pues otro día fui a comprar el súper y me regalaron con unos cupones un cuchillo. Y pensé, calla, haz lo mismo con esto. Oye, lo que podríamos hacer es que cuando relleno los cupones, sartenazo. No, pobre. Al contrario. Cuando tú rellenes, te pongo un 10. ¿Cómo? Los cinco primeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando tienes un cinco, te pongo un 10. Hagas lo que hagas. Ya. Así subes en la clasificación. ¿Vale? Le está dando igual, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. No, no. No pasa nada. ¿Lo quieres o no lo quieres? Porque si no... Yo simplemente, nada, me gustaría dar un pequeño apunte. Que sepáis que el otro día, cuando, después de mi última actuación, me voy a buscar a mi niño para llevarlo al cole. Sí. Y me encontré una nota. Que ponía... Papa, ya voy yo solo que no quiero pasar vergüenza. Lo digo porque si después de esto... Pues oye... Que si no queréis tener lástima, no me pongáis un cinco, ¿eh? No, pero de lejos. Ven, ven, ven conmigo. Ven, ven, ven. Tú coge de aquí. Coge de aquí. ¡Vamos, equipo! ¿Qué dices? Vamos. Tú te esperas aquí. Yo me espero aquí. Yo subo. Es un motivado. Entonces voy a medir cuánto hay de separación entre tú y yo. Subo, 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 subo. Para ti es fácil que vas en metro. ¡Mucho! ¡Hostia! Aquí. Aquí. No te muevas. Tienes que ponerte esto en la boca. Y yo voy a tirar una bolita de chocolate. Y tú dos sueltas, ¿no? A ver. Si entra la bolita, tienes un cupón. ¿Qué dices? Sí. Voy. Venga. Venga, venga, venga. Voy, ¿eh? Venga. Prima el cupón. ¡Qué guay! Yo quiero probar. Y encima se ha tomado un chocolate. ¡Me ha encantado! Life is life. Life is life. Bravo, David. Vas camino del 10. Y ya se os ha quedado con el metro entre las piernas. Bueno, porque me ha hecho ilusión tan largo. Le vamos a dar un aplauso a usted también. Venga, aplauso para el presidente. Sí, gracias.